Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este viernes. La mañana de este viernes se llevó a cabo un mega simulacro de un accidente vial en el cruce del eje metropolitano con el Boulevard La Luz. Cerca de las 10.30 horas de inicio el operativo en el que participaron elementos de bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal, Protección Civil y el Ejército. También se contó con la participación de 50 civiles. El simulacro tuvo una duración de dos horas en las que permanecieron cerradas algunas vialidades. De acuerdo con las autoridades, dicho ejercicio es para crear conciencia sobre los protocolos que se deben seguir en caso de una emergencia, así como medir el tiempo de respuesta de las diferentes corporaciones. El primer informe de gobierno de Carmen Ortiz Terrazas, presidenta municipal de Apaseo del Alto, fue reprogramado para el lunes 30 de septiembre debido al asesinato del regidor Francisco García Ramírez, ocurrido el pasado martes. Heriberto Ruiz Paredes, secretario del Ayuntamiento, explicó que la determinación fue aprobada por unanimidad del Pleno del Cabildo durante una sesión extraordinaria convocada a las 10 de la mañana. Como se recordará, la sesión solemne del primer informe del gobierno de la alcaldesa Ortiz Terrazas estaba prevista para este viernes a las 10 de la mañana, sin embargo, fue cancelado por el asesinato de Francisco García Ramírez. El diputado local Ernesto Prieto Gallardo presentó una demanda de juicio de protección de sus derechos político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, un recurso para anular su expulsión de Morena. A través de un video publicado en sus redes sociales, Prieto Gallardo dio a conocer que realizó el mismo trámite ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que fue el órgano que determinó su expulsión. El diputado catalogó de injusto ser expulsado de Morena por presuntamente falsificar la firma del hoy regidor del Ayuntamiento de la capital, Óscar Aguayo Redondo, para hacer el cambio en las candidaturas en el pasado proceso electoral. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo.